También estamos trabajando de fuerza vecinal, no solamente entusiasmando, animando a las personas para que acudan masivamente como en sus mejores tiempos el municipio de Baruta, que aporta un gran caudal de votos al estado de Miranda, sino también que estamos trabajando en lo más importante que va a ser el día 21 de noviembre, para tener y contar con los testigos necesarios en todos los centros, toda la logística necesaria para que la gente acuda masivamente a votar y lo más importante, tener al final de ese día todo el 100% de lo que son las actas de votación. Así que, fuerza vecinal, muy comprometido con los ciudadanos, con los baruteños y con los mirandinos. ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!